Controles ¿De pie a ca? ¡Sí! ¡Venga! ¡Abo ya! ¡Terminando! ¡Arriba! ¡Quiero contar cuántos vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo no controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta. ¡No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no! ¡Abo ya! ¡Abo ya! No, 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 no ¡No, no, sin amor! ¡No, con todo es mis vestidos! ¡No, con todo es mis sentidos! ¡No, con todo es mis vestidos! ¡No, con todo es mis sentidos! ¡No! ¡No, con todo es mis vestidos! ¡No, con todo es mis vestidos! ¡No, con todo es mis vestidos! ¡No, con todo es mi forma de pensar porque es normal! ¡No, con todo es mis vestidos! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Pero de verdad, de verdad, de verdad conmigo, vamos a ver chicos, si, si, nos estamos hoy a mil, me lo han prometido, y yo me sigo, me sigo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estamos a mil, estamos a mil, ya, nos estamos tocando. Amén. Ahí sí, vamos a los doy vientos. Voy a salir, y no puedo parar, y no estoy controlar, mis deseos que Anduro los minutos. A ti mi propio peor Voy a mí Me dejando en no sé qué Tranquilitate No te asuste Mis vueltas se desgastan Tus pistas me despistan Dime cuándo Cuándo Me llegaré Que paura llevo Cuándo Que me enseño Que me voy a dar ¡Gracias! 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 Te damascas ¡Gracias! 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 TEMAS